Bienvenidos una semana más a todos mis Géminis a Secretos del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, vamos a echar un vistazo a las energías generales en el amor para las personitas del signo de Géminis en Sol, Luna, Ascendente o Venus Vamos a ver cuál es el mensaje que está más fuerte esta semanita referente al amor para ustedes Y bueno, antes de comenzar, darles nuevamente miles de millones de gracias Géminis por todo el apoyo que está recibiendo el canal De verdad que esto sin ustedes no sería posible Vamos allá, vamos a dar comienzo pues a la lectura general en el amor para el signo de Géminis Géminis, lectura general en el amor A ver cuál es el mensaje que está predominando esta semanita Géminis en el amor Allá vamos Ay Géminis, ¿qué pasó aquí? Alta traición Tenemos el rey de bastos por aquí Géminis Si te soy sincera No me gusta lo que veo Pero bueno, si ha sido guiado a ver este vídeo es porque De algún modo te resuena El título Así que bueno, no te cogerá por sorpresa Géminis, mira, yo aquí veo Veo un alejamiento Yo no sé si esto eres tú O si esto es la otra persona Yo aquí veo a alguien que se aleja Con cierto miedo porque no sabe lo que va a encontrar Veo a alguien que estaba en su zona de confort Y de repente esta persona es sacudida Y se tiene que marchar, ¿no? Por darse su propio lugar Por darse amor propio Aquí veo un alejamiento forzoso Repito, yo no sé si eres tú O si es la otra persona Veo de hecho que a medida que Yo creo que eres tú A medida que te vas alejando De este vínculo Vas cerrando el corazón Para proteger Tus energías Ahora mismo Ahora mismo No confías en nadie No confías Ni en tu sombra Estás profundísimamente dolido Géminis Y necesitas proteger Tu corazón Y Es como que Como que se activó Un mecanismo Y aquí cerraste el corazón De todas Todas, ¿no? Te cuesta Te cuesta confiar Te cuesta Incluso hablar A muchos de ustedes Les va a costar O les está costando Expresar Comunicar Al resto De las personas De vuestro entorno El cómo se sienten, ¿no? Es como Una energía Muy reservada Muy Es un dolor Muy profundo Muy profundo Aquí Definitivamente Aquí Muchos de ustedes Lidiaron Con un triángulo Amoroso No tiene por qué Ser así Para todos Pero El tres de espadas Nos habla De De un duelo De una traición De un engaño Que nos duele En lo más profundo Del corazón Normalmente La simbología De esta carta Pues representa Tres espadas Atravesando un corazón ¿No? Eso es Un dolor Muy profundo Pero Definitivamente Esto está muy ligado En esta lectura Sobre todo Esto está muy ligado A un triángulo Amoroso Aquí alguien No se portó Bien contigo Aquí hubo Alguien Que jugaba A dos bandas Y que en el momento En el que esto Salió a la luz Decidiste Marcharte De ahí Darte tu lugar Con pena Con dolor Con incertidumbre Porque no comprende Bien lo que ha sucedido No comprendes Porque esta persona A la que entregaste Todo tu amor Te estaba Engañando De esta De esta forma Tan cruel ¿No? Y tan cobarde Y te marchaste Con mucho miedo Te marchaste Y cerraste Tu corazón Totalmente Totalmente Muchos de ustedes Incluso Ni siquiera Quisieron Hablar Con esta persona ¿No? Muchos de ustedes Decidieron Mira No me interesa Lo que tengas Que decir No hay justificación Válida Para lo que has hecho Y muchos de ustedes Veo que Simplemente Cogieron sus cosas Y se marcharon Sin mirar atrás Déjame Felicitarte Géminis Porque Todos sabemos La teoría Todos sabemos Que esto Es muy fácil De decir Pero cuando Hay sentimientos De por medio Es más complicado Muchas veces Solemos Hacer más Por la otra persona Que por nosotros mismos Y esto No es lo correcto El amor propio Siempre va primero Siempre Por eso Déjame Felicitarte Porque Dentro de este Caos Que se formó Te diste tu lugar Y te marchaste Soltaste Soltaste Aquí hubo Una persona Que definitivamente Te la jugó Muy feo Esta persona Te traicionó Y sabe Perfectamente El daño Que te ha causado Esta persona No es tonta Es plenamente Consciente De su traición Pero Es tu dolor No el suyo Así que Esta persona Alguien muy egoísta Muy muy egoísta Lo que pasa Es que veo Que Durante algún tiempo Has estado O vas a estar Si esto es algo Que está pasando Recientemente Ahora Porque les recuerdo Que el tarot Estos son lecturas Generalizadas Lo cual significa Que muchos De ustedes Ya pasaron Por esto Y van un poquito Más avanzados Otros de ustedes Están Recientemente Experimentando Este dolor Y otros de ustedes Pues no les resonará Porque no tiene Por qué resonar Son demasiadas Las personas Que ven Estos vídeos Pero Si te resuena Esta historia O lleva ya Algún tiempo O vas a entrar En una temporada En la que vas a estar Totalmente Hecha un lío Pero Hecha un lío Parte de ustedes Pueden incluso Que se sientan Culpables De esta traición De esta infidelidad Déjame decirte Desde ya Eso no es así No pierde Quien Da amor Pierde Quien no sabe Recibirlo Pero Algunos de ustedes Se van a sentir Totalmente Bloqueados Algunos de ustedes A ver Hay que tener Mucho cuidado Mucho cuidado Porque Veo aquí La probabilidad De que Algunos de ustedes Puedan Sumirse En una depresión Por lo tanto Buscar ayuda Buscar ayuda De un amigo De un familiar De algún compañero De trabajo Si se está Tocando Fondo Pedir ayuda Profesional Mucho cuidadito Porque Algunos de ustedes Van a perder El apetito Se le va a cerrar El estómago Van a tener Dificultad Para dormir Ya sea Que algunos De ustedes Tengan insomnio O pesadillas Esto le va a trastocar Totalmente Totalmente Aquí veo Una persona Bastante deprimida Bastante decepcionada Una persona Que no es capaz De desconectar De esta traición Ni de día Ni de noche Es como que Va a estar Constantemente Ese demonio Por ahí Rondándoles Mucho cuidadito Se me cuidan De esto Sin embargo Fíjate Que Un poquito Más adelante Vas a dejar Atrás Esta energía Tan densa Vas a saber Hacerlo bien Yo confío En ti Géminis Yo confío En ti Y las cartas Del tarot Lo que te están Diciendo Es que Te va a doler Vas a llorar No vas a poder Comer No vas a poder Dormir Durante unos días Un par de semanas Pero vas a encontrar La fuerza Para venirte arriba Vas a encontrar La fuerza Para sobrellevar Esto Te vas a dar cuenta De que eres Muy afortunado En otras Muchas cosas Y de hecho Va a llegar El punto En el que Te vas a dar Cuenta De que El hecho De que Esta persona Te traicione Te quitas Te quitas Un problema De encima Te lo quitas Yo sé que ahora Si tú estás viviendo Esta circunstancia Ahora mismo No lo puedes ver Con claridad Eso nos pasa a todos Es perfectamente Comprensible Pero Vas a llegar A tener La lucidez Suficiente Como para Comprender Que Esta persona Tenía que quedarse Fuera de tu vida Que a pesar de todo Tú vales Un montón Que a pesar de todo Has tenido La suerte De que la vida Te abrió los ojos Y sacó la basura No tuviste Ni que sacarlo tú La vida Te sacó Lo que te sobraba Así que Te me recuperas ¿Vale? Sí que es cierto Que vas a estar Una temporadita Un poquito De capa caída Como se suele decir Pero Hay que remontar Géminis Hay que remontar Y vuelvo Y te repito Y lo repito Porque Para mí Es importante Y quiero que te quedes Con ese mensaje Vuelvo Y te repito No pierde Quien da amor Pierde Quien no sabe Recibirlo Y quien va a tener El problema De verdad Va a ser esta persona Por dejarte marchar Por su cobardía Por su egoísmo El hecho De que esta persona No te haya valorado No significa Que tú no tengas Tu valor Porque lo tienes Lo tienes Y lo vas a Redescubrir Muy pronto Te me vas a Venir arriba Vas a empezar A tomar Las riendas Vas a estar Haciendo un montón De cosas Un poquito más adelante Vas a estar Como con una energía Muy activa Saliendo Para aquí Para allá Conociendo personas Esto es lo que me gusta Pues voy a por ello Esto es lo que Me sobra Pues fuera Pal carajo Te me vas a Venir arriba Más adelante Aparecerá Una persona Que intentará Tantear El terreno Contigo Más poquito A poco Tú decidirás Si estás Preparado O no Y de hecho Te veo Indeciso Vas a estar Indeciso Cuando te aparezca Esta personita Nueva Una persona Que déjame decirte Te va a gustar Esta persona Te va a gustar Una persona Más joven Que tú O bien una persona Con una energía Muy Muy juvenil Su forma de hablar Su forma de vestir Su forma de actuar Lo que sea Te va a gustar Esta personita Pero Vas a tener Esta indecisión Porque antes De volver A abrir el corazón A otra persona Vas a estar En búsqueda Del equilibrio Yo veo Finalmente Que vas a Encontrar El equilibrio Déjame decirte Además Que esta personita Nueva Va a intentar Estar Por todos Los medios Hacerte saber El interés Que tienes Por ti Aquí viene Una persona Dispuesta A ir Despacio A conocerte Pero más adelante Vas a sanar Vas a sanar Y vas a terminar Agradeciendo Que esta persona Haya quedado afuera Porque lo que viene Es mucho mejor Gemini Esta ha sido Tu lectura De hoy Espero que te haya gustado Si resonó contigo Te pido por favor Que te suscribas Si no lo has hecho Con anterioridad Y me Me alegraría Bastante Me ayudaría Muchísimo Si me dejaras Un like Muchas gracias Y hasta pronto